¡Suscríbete! Confío en ti. Pero si necesitas ayuda, volveré en el primer vuelo. Si no, ya nos veremos cuando vuelva en una semana. ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracias! Y buena suerte aprendiéndose en Cariano. Muchéis siete palabras diferentes para bailar. La cápsula del tiempo está entre los vagones. No me puedo creer que la escondiésemos sin que nos pillase. Buena, es simplemente un error de juego. Se me ha quedado en un video. Hola, Mike. ¿Todo bien? Ah, claro. ¿Por qué lo dices? Oh, ah, me he enterado de lo del mítin de tu madre. Oye, ¿tienes hueco para un café? Puedo buscar un rato. Hay un sitio en Edison, cerca de la torre CISC. Ahí se hace de noche, gente. Que ya se va a hacer de noche. A ver qué tal se ve. ¡Hola, amigos! Vale, pues un cafelito. ¿Dónde es? Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. ¡Genial! Pero sí, al final que me habéis visto, gente... Pues nada, de lo que parece. Al principio parecía que los Team Vegetta estos eran malos. Seguramente no los sean. Bueno, no, no los sean porque nuestra medio novia es Stinkerer, que es uno de los enemigos del Team Vegetta, ¿sabes? Es que no son los undergrounds. Es que undergrounds me parecen un poco feos, ¿no? Bueno, que si no sería como callejeros. En español la traducción sería callejeros, ¿no? Sería un poco meh, ¿sabes? Pero no sé. Y luego, por ejemplo, el tema del Krieger este parecía súper bueno, pero ya lo vimos en plan. Esto no tiene la pinta, digo, ser un malo, pero malo de los buenos. Eso sí, malo de que se va a convertir luego en un superhéroe. Va a tener poderes ahí a tope y... En fin, eso sí. Lo que no sé es si aquí... Sí, está Peter Parker tal y cual, pero... Dirá algo de su amigo Harry se llamaba. Sí, el amigo de Peter Parker. Que era Venom, ¿vale? Como vimos al final del primero. No lo sé, tío. Molaría, ¿eh? Molaría que mezclaran... Bueno, mezclaran, claro, que continuaran esa historia, la verdad. Eso sí, creo que este juego me parece mucho más corto que el primero, pero mucho, mucho más corto, ¿eh? Vamos, de hecho, me lo habéis dicho vosotros. Son seis horas de juego y el primero, ¿cuántos fueron? ¿10, 15? No lo sé, ¿sabes? ¿Es aquí abajo? Me gusta de aquí abajo. Creo que sí, el primero creo que serán 10, 15. ¿Sabes lo que me raya el tan cortillo, sabe? Esto no sé si lo han hecho bien, tío. Es que se tarda mucho en esas puertas. Harry era el hijo del duende verde. Sí, lo sé, lo sé. De Oscorp. Menos mal que me has llamado. Oscorp, Osborn, Oscorp. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. Pues... Fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... Su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Ahí está ahí. Ahora hablamos de lo que me parece, en este caso, de que son estas poquitas horas, ¿vale? Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera aparecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Si lo tiene delante Spiderman, ¿sabes? Vale. Bien. Bueno. Ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Juh. Juh. Ah. Pues... La escuela. También lo de Festín. Pfff. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... Se lo va por la campana. Que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. ¿Habéis escuchado esas voces de fondo en español, gente? Gente. Ah... No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Es una voz femenina muy buena la que se escucha de fondo. Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga. Vamos. ¿A dónde? Oye, va. Torre Fisk, no... O no. Pues sí. Ya, claro. Torre Fisk con el gorrito sosigante. Directo contigo. Desde más casos. A ver, me he enterado. Parece que me... Había una voz femenina de fondo. Muy, muy buena, tío. ¿Sabes? Era una actriz de doblaje, pero era muy buena. Pero muy buena, eh. Para probarte ante los underground. Te diré cómo cuando estemos en la torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. Hmm. ¿Te digo? O sea, a ver. ¿Puedes subir el tonto ese? Vale, gracias. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se me da bien. No puedo yo sola contra Roxxon. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. Wow, sí. Como si no... Mentira. No está mirando a nadie, ¿no? Me recuerda mucho a una escena de las sofás el segundo, si no recuerdo más. O el primero. No, es el primero, el primero. El segundo. Es el primero. Pues ya me darás cómodo. A ver, sin que saques telarañas y hagas tres pilotas en el aire antes de caer... Yo creo que no se dan cuenta. Sí, pues ya ocupamos en el... Spiderman. Yo creo que más equilibrio que este no va a tener nadie, ¿no? A ver. Te tengo. Era mentira de las ventanas, ¿no? Estoy oficialmente en el club ahora. Claro. Pero... Muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra fort. Team Vegetta. A tope. Entonces... ¿Cómo encaja el new form en tu plan? No hay otras luces. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes. Lo irás asimilando todo. Pues se la cambiamos, tío. Con la máscara. Vale. Bien. Has vuelto. Gaby necesita. Ahora no. Hay un nuevo miembro. Vale. La leche. La leche. Sí. ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los underground serán leales. Es una espada de materia programable. Vaya panda friki, tú. Te refieres a Spiderman, ¿no? La sorpresa más desagradable de esta semana. Ah, friki, tú. Vamos a guiar sus cositas. Tómale. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Maes, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya. Claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el Newford. Vamos a andar por aquí con sus patitas. Vaya perdidas allí. Mira que esto la que has liado. Uh, mucho dinero. No, vea. A ver. Eso es pasta. Creo ir más abajo. El viejo es básicamente a los estafiles de Newford. Le gustan. Más abajo. Eso suena interesante. Claro que... Lo del mundo que se está dando fama a los underground. De estar ahí de Fesila. Yo digo que deberíamos mezcarnos en relaciones básicas. No cargar con la lata del Newford. Vamos a estar aquí con la lata del Newford. Igual lo han traído aquí. Este no sé. Hacemos que pensar. A Fesila no le haría claro. A Fesila no le haría claro. Tenía puertas y trampillas secretas con todos. La vez las encontramos. La torre Fesila es nuestra. Hmm. Salas secretas. Buen sitio para esconder un combustible legal. Vale, pues allí... Eh, así me deja pasar. Me parece un poco ortopérico todo esto. La verdad va súper lento, súper tal, ¿sabes? Te voy a pan de frikis. Mira tú las caretas. Wow, me encantan las caretas, tío. Sí. ¿De la banda de Martin Dean? Sí. Los feos. Hay que dejar claro quién manda para reemplazar a Fisk y dominar nueva guerra. Esta gente está bien entrenada. Así acabó con los demonios. Me pregunto dónde entrenarán. Hmm. Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior. Se acabó el descanso, chicos. Grupo 2. Bajad para el entrenamiento. Por aquí yo soy grupo 2. Justo donde tengo que ir. A ver, saldito. ¡Yuhuu! ¡Pas cool! Debo decírselo a Kanki. Estoy dentro, ¿eh? Está dentro por aquí. Carita triste pone. Tío. Me quito un momento la cámara. Hora del traje. Ah, pues ya está. Perfecto. La gente nos tendrá miedo. Que sí, que sí. No, mira tú. Aquí peleamos con Peter, tú. Estoy dentro. ¿Cuál es tu plan, tío? ¿A quién escribes? Ah, mi madre. Ya, claro. Sí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí. Con la muñeca escayolada. Tengo que ayudarla. Le has dicho que soy... Gracias. Sí, esto es desde el principio. Bueno, el principio. Esto es una torre fix. Donde Peter Parke peleó contra todos los malos. Vaya. Desde luego. Qué flipa. Si piensan que no se hace lo yo. Qué extraño. Kanki, estoy en los conductos. Genial. ¿Has descubierto dónde esconden el Newform? Aún no. Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una peli y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen que te colgarán de un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar? ¡Espera! ¿Qué? ¡No! Guay. Era curiosidad. Estoy en el patio. ¡Hostia! Mira, aquí es donde practican tú. Tengo que clausurar un entrenamiento de los underground y luego buscar una sala secreta. ¿En serio? ¿Tengo que cargarme a todos estos pardillos? Espírseles. No. No. No os podréis ir haciéndolo tranquilamente eh. De hecho… Vamos a ir a tope Paco, paso de haceraz el momento. ¿Achec? Ah. ¡Pariers. Toma, toma, toma Esquivale Esquivamos esa Esquivamos también esa Venga, atómico, baja ahí al aire Ah, no, pues toma Ahí lo tienes Hola, ahí no la ha pegado Se ha ido Bueno, menos mal que son todos los parquilinas Están todos aquí practicando Pero soy un crack Están ya viniendo para acá, chaval Pesado, eh El arma este de aquí, tío Vamos para allá Parkour Es mucho, como te digo, eh Ahí lo veis que salta y todo Es que no entiendo por qué esas granadas no les hacen daño a ellos Pero a mí sí ¿Qué es, amigo? Mira, toma, para todos vosotros Para todos vosotros, mi público Ahí va La vida Dale, dale, dale Uf, tío Vaya guantajo, tío Esto ha sido bonito, eh Dale, titán Acaba con todos estos, estos, estas Otro de... Mira, le he pegado que no era, tío Esa sí le pego Ah, le quedaba un toque, tío Lo malo Que vamos a esa... No sé cuántos quedarán Estoy pegando a la boca Vamos, qué va a hacer, amigo Me ha quedado ya pocos, de todas maneras ¿Me ha dado? Hostia, sí me ha dado No me entero de que me dan Porque me pegan, o sea, me disparan Y tal Pero no me quitan la animación de nada, ¿sabes? Toma O sea, que estás volando, tú Vale, creo que quedan tres Porque tampoco me aparece mapa Ahí está todo pegado Parkour Tío, ahora que me queda en tres, ¿eh? Vamos a decir que te no voy a vencer Ya, esto es lo que va a hacer Además, ha sido coincidencia De que justo se... Ya, te saqué la boca, tío Ah, te quedan dos todavía Ah, ahí, tres Te ha quedado este y otro no más De hecho, justo es coincidencia Que me pegará contra la pared, ¿vale? O sea, por eso se ha visto así tan guay Animación esa ¿Qué pasa? Tío, no me cae Eso lo hacen venir, ¿qué cojones? Me darán en... Con esto me imagino que me darán experiencia, ¿no? Ahí viene otro Ahora invo, tú Toma invo Que sí, que sí, va Tú a hacer mucho De hecho, no me gustan estos enemigos Como enemigos, ¿sabes? Me parecían mucho mejores No sé No mejores Sino a nivel escéptico Me gusta más el otro, ¿sabes? No tengo mis tetes Muchos de PSP de Azeoprene, tío Estoy aquí liado Pegando Guantazos a estos furros ¿Qué significa eso? No lo sé Pero encontraron un montón de pasaditos secretos en su casa Ocultos tras obras de arte Así que... Ya Vale Sigo buscando Creo que tengo algo Me ha dicho arte así y tal Y digo, ya está, este Qué guapo, tú Qué escaleras secretas Bueno, qué guapo Dios Ojalá tener algún día tantísimo dinero para poder hacer esto En serio Qué pasada, tío Uff No, coño Me encantaría tener... Bueno, me encantaría Estaría guapo, ¿sabes? Sostienen salidas secretas como esta ¿Tendría previsto Fisk usarla cuando vino a por él el otro Spiderman? Si el ascensor hubiera sido más rápido Igual habría logrado escapar No empieces a dar ideas a los supervillanos ¿Vale? ¿Has oído todo el servidor en el espacio interior? Oye, el ejercicio es el tercer mal hecho ¿Qué quieres hablar de eso? ¿Pero tres personas han enfermado dentro del puente 3? Sabemos lo peligroso que es el lujo Sabías que podía ser peligroso Es el trato que hicimos Pero si enfermamos también Si no puedes con ello Lárgale Los underground no tienen tiempo para flojeras ¿Has oído eso? El new form también enferma a los underground Parece que... ¿Les da todo igual? Me pedazo de cámara secreta, ¿sabes? ¿Movisteis el new form? ¿Con cuidado? Al laboratorio del norte Ganky Han trasladado el new form No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente Zumbando Como inestable Es ese nuevo Spiderman Sus poderes afectaron a la estructura Decidles a todos que no lo toquen Sus guaridas El new form estará en una de ellas Necesito una imagen clara Luego la reduciré No sabemos suficiente sobre esto ¿Qué es? ¿De dónde ha salido? Se va a ponerse más cerca, ¿sabes? Mi hermano creó el new form Esos tipos son más ciegos ¿Cómo? ¿Su hermano? Químico jefe Y... Rockson lo asesinó Algo caro si ir el más Estos están ciegos A ver, aquí no No pararé hasta que desaparezca Rockson ¿Me ayudaréis? ¿El poder se va para arriba su norma? Sabes que sí De acuerdo ¡Arriba, hombre! ¡No! Necesito energía Generadores Baterías de coche Lo que sea Traedlos al cine No entiendo La necesidad de ponerse Esa máscara aquí dentro Por toda la cara O sea, no sé ¿Qué pedazo es para, tú? Espérate, espérate Te voy a chufar A ver L1 Triángulo para realizar Una carrera de veneno ¿Cómo vale? ¿Cómo vale? Sí, sí Adelle un triángulo, chaval Ya, ya, ya Va a pegar Va a pegar el cinturco primero Es que no sé No, no sé Te digo Me gustaban más los enemigos Del primero, ¿sabes? O los de... Mira, amigo Me pegas Otras palitas O los de Roxxon ¿Sabes? Pero esto es así más No sé, tío Me parecen como muy pargueloides ¿Sabes? A otros no Nos parecen como muy parguelistas Tío Tómale Tía de esa No puedo tachar de mi lista Luzar en una cámara de la magia No voy a turn No pegarle No Ah, sí Uff, sí Llega un chupazo Toma, toma No puedo parar Toma 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 Paliza Púmale No sé por qué se han puesto Ahí está He limpiado la foto Que le hiciste al mapa Parece que los underground Están ocupando antiguas zonas En obras de física ¡Speedermelo! Vuelvo a la carga Vale, estos son de los underground también, ¿no? Sí ¿Hay un cine? Finn mencionó uno ¿Un cine? ¿Qué? No lo digas ¿Peliculero? Tenías que decirlo Debe de ser el cine, Jim Tiene pinta de que... Me espera que se acabará la animación Esto, ¿vale? Me iré para allá Si vas al cine Me apunto Yo también Si primero echas un vistazo A las guaridas de los underground Sé de alguien que puede ayudar Guay Añadiré las guaridas A mi lista de pendientes Y te aviso cuando llegue al cine Estaré aquí Tratando de averiguar Me parece haber tenido por aquí Julio, compañero Vale mucha vida eso Ah, sí Vuelvo a la... Ah, quiero huir Vale Ah, solo era escapar Yo estaba esperando ¿Sabes? Por si hacer alguna animación o algo Pues muy bonito La verdad Tienes puntos de habilidades sin usar Tengo cuántos Pues tendré unos... Ocho o así Pero bueno Eso ya sabéis que no suelo utilizar los puntos de habilidad La verdad No suelo hacerlo Suelo meterlos al final de todo Para el boss final Por si alguno se me complica y tal Pero si no Spider-Man no necesita ayudas ninguna Mira, mira Punto de habilidad total es ocho Ahí se va a quedar hasta que acabe Spider-Man Perdón, gente Con respecto al tema de... Ah, este no me he dejado aquí Con respecto al tema del precio y tal Si es un... Juego que salió en su momento como un DLC Aunque por tal lo metieron como un juego nuevo O sea, si son solamente 6 horas Me parece un poco caro, eh Lo digo ¿El juego cuántos son? 60 en PS4 80 en PS5, ¿sabes? Me parece bastante caro Que por 60-80 euros Una campaña de 6-10 horas, ¿sabes? Que es lo que dura una campaña de COS Pero es que en COS tienes multijugador Tienes un montón de mierdas, ¿sabes? Y hace polvo Tu traje dice que han sido 300 kilojulios Y solo dices hay Las ventajas de la bioelectricidad La energía no puede venir toda de aquí Hay pistas de la fuente de alimentación Varios Estos cables llevarán a algún sitio Una barrera electrificada ¿Sería que voy a tener que pegarme con todo eso? Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre ¿Quién habrá sido? Hay para arriba, ¿vale? Vale, una es esa ¿Le tienen que ser que pegarme con todos estos? Es que encima son pesados, cojones Bien, la realidad A ver, ¿puedo hacer así? No, no puedo darle ¿Tiene fantasmas o algo así? Tómale Tómale Pero aquí sí que por defecto Ya el personaje tiene como habilidades Que en el anterior caso Las tenía como ya Que desbloquear por el camino Vamos para arriba Bueno, lo tanto He pensado que eran mucho más Pero no ¿Ahora sí? ¿Está bien, no? Si que duran, tú Tómale Vale He intentado hacer ahí Un ataque preventivo Aquí en plan En silencio Pero nada Voy a tocar Ah, le doy uno Ah, claro Eso no puede hacer Obviamente En silencio Obvio Pues sí, pues sí Hola, amigo Toma Toma Eliminate Toma Toma ¿Tiene más planes? Pues toma Uépale Por ejemplo Si es que nada Me gustaría que los enemigos suyos O sea Los enemigos Si que les hiciera daño ¿Sabes? Vamos a hacer esto aquí Que aquí sí que hay bastantes Ay, mierda Tómale Ahora le estoy activando Mira ese Tú como viene Ay Pensad que estaba más cerca este Vale Me queda Este de aquí Y creo que me queda uno más arriba Mía Está ahí arriba, ¿no? Sí ¡Bum! Se muere ya, ¿verdad? La de la caída Sí Se ha ido a tomar por saco Vale, está el cachorro este Ah, tengo que quitar todo esto Muchas gracias por ese beazo de suscripción A Yose Muchas gracias por esos cuatro mesazos Ole, ole ¿Dónde me Demoníos esto? Vale, supone que ese es el principal Ah, que está ahí abajo Vale, no lo veía, tío Muchas gracias, compañero Me quedé me lo guapo muchísimo Me hacía citado No le veía la mierda de esta, tío Claro, es que pasa de un lado Para otro así volando y tal ¿Suele hay una? No, tiene que haber dos, ¿verdad? Eran cuatro Este está arriba de todo ¿Cómo va por el edificio esto, eh? Así tan alto Tómale ¿En serio? Qué lamentable eso, ¿no? No sé qué va tirando para arriba, tío Me he dejado y todo Vale Siempre tengo que hacer esto Porque si no a ellos no les hace daño, ¿sabes? Han Square ¡Hombre! 16 mesazos aquí el titán ¡Mucha gracia! 16 mesazos, eh Gente, que el otro día estuve viendo Y llevo como Tres años y algo Aquí en la plataforma Pero a mí no me suena que Ya lleve tantísimo tiempo, ¿sabes? Ahí se ha caído, ¿verdad? Sí, se ha caído ¡Spiderman! Saltaba a perros Una aquí arriba, ¿no? Son solamente dos Ah, se ha caído aquí el Spider-Melo Me he cargado primero este Aunque en verdad me hubiera cargado Nada, sabes que esto No, no Se ha amarillado A ver si viene el tonto este Ah, en verdad, mira ¿Puedo hacer esto? Ah, no Porque tiene que cargar a tontos esto Me he pegado en toda la boca, tío Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma Tengo por ahí el tema del bot Ah, ¿qué hay dos? ¿Hay doble? A salvo, creo Ah, no, no Esta no es Ah, vale Tiene que matar a este primero No lo sé Es que a mí me pone el bot Hace poco me ponía Eso Que llevaba No sé cuánto tiempo Opa, le casi titán Que me voy a pegar No puede ser, soy Spiderman Uy, va Casi otra vez Nada más fuerte ¿Veis? Si no, eso No le pone nada a daño Vamos a tirar aquí los bot Tómale ¡Ay! Me ha pegado, ¿no? Vamos a lear a curar un poco ¡Solo es un holograma! ¡Pues toma! Vale, eso ha muerto, ¿no? Tiene como le pegas los hologramas, tú A la uno fuera No me va a ir Como es que iba este, ¿no? Como es que iba, tío ¿Está buqueándose? Está muchísimo, tío Ahí se muere Vale, morite, papá Funcionó Funcionó ¿Deselectrificada? Qué raro, ¿no? Deselectrificada Está sin electricidad Quieto, quieto Quieto Me paso de vuelta Dios, que potencia muscular, ¿eh? Vaya perdido Ahora está bloqueado A lo mejor hay unas escaleras O un ascensor Porque por supuesto Él no puede levantar Unos cuantos azulejos ¿No puede ir para aquí? Ah, para aquí Oye, estaba pensando ¿Y si le dices a Finn Que eres Spiderman? Ah, Finn No solo te mentí En lo de unirme a tu club Además estoy intentando Pararte los pies Eh, habría que trabajar Un poco las formas Sí, la verdad que sí ¡Suscríbete!